Y ya estamos aquí, mira cómo ha agrandado, cómo ha agrandado, para ponerle color, mira, amarillito, verde, rosita y violeta. Mira, violeta, qué linda. Mira, porque hoy estamos, ¿verdad? Con la homenaje a Mónica, tú que estamos de celebración hoy aquí. Cuarenta, cuarenta. Treinta y siete. Ahí está. Tres, siete, siete. Tres, siete. Bien cumplidos y bien vividos. Ah, María, mucha salud y bendiciones para ti. Sí, eso es verdad. Qué bueno, pues nada, estamos celebrando la vida de Mónica, de aquellos que están cumpliendo los que cumplieron ayer. Obviamente los niños hoy no tienen clases, así que hoy vamos con los niños un poquito mayorcitos. Así. ¡Cuántos! ¡Vamos! Y dice. Ya envíe mi foto a ti, tía Issa, y tú, ya envíe mi foto a ti, tía Issa, y tú, me cantarás, te felicitarás. ¡Eh, eh, que no te centró, tú gozarás! ¡Ahora, agarra! Con Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic coordinada por aquí, ella va ella corre por todo el estudio ella va como si estuviera en Villalba para allá, para allá ese es que las gafas no la dejan ver bien pero ahí está, se mueve que es lo importante, que es lo importante mira nos vamos por ahí con los cumpleaños por ahí está Félix Torres tenemos a Janet Siares, también Mildred Rodríguez, Wilfredo Viñas, Ivette Díaz Joan Ríos y también tenemos a Verónica de Ponce, pero nos ve desde Pensilvania, David Soto tenemos a Omaira que celebra 51, por ahí está Milagros Hernández, Huizo del restaurante me ponen por aquí, El Cuñado en Calle y también tenemos a Osvaldo Alicea no, ella es Felicita Pérez ella es la esposa de Huizo, ahí está seguimos por ahí con Merilú Rosario Telma y sus 45 Carolina Valeria, María Ortiz le dicen Meri, Juano también tenemos a Susana Rivera Olga Lisset Roberto Valentín que llegó al medio peso de parte de su familia tenemos a Michelle Christopher Luz María Ponte Eanda también tenemos a Mrs. María Marrero ella es de Morovis seguimos con Luis Soto de Ponce también tenemos a Lisset Rodríguez, María Hernández José Rodríguez, Omar también tenemos a Anette Ruiz Lisbeth Santiago, José Santiago, Anthony también tenemos a Liss Rodríguez, Eda Vega y Efraín Collado seguimos con Efraín Santiago Lana Marie y ahí está con Froilán Sanchet pero él cumple el día 18 ella cumple hoy Juan Rivera tenemos a Roberto Rivera aniversario 20 para Dante y Karen también tenemos a Milene o Milene Sayas Casandra Rosado Heriberto Claudio Juan Luis Meléndez Nery por ahí está Marta de la Cruz y también Gary felicitamos de igual forma a Israel González Ana Maymi Cianela y Beliz Adrián Lugo Norma Castro ella es de Gurabo Ashley Vázquez Bárbara Rivera las gemelas Jill Marie y Jade Lynn también tenemos a Carlos Enrique de igual forma Marisabel de León Mabel Martínez Héctor Font ahí acompañado por su mascota seguimos por ahí con Cristian Colón Lianet Magdalis Colón Mari Carmen Rivera tenemos a Juan Aníbal por ahí está ella se llama espérate la hija del licenciado Rubén Marchand que está de celebración cumple 24 años ¿dónde está el nombre de ella? no lo tengo bendito lo voy a buscar para pasarlo otra vez más tarde Milen Sayas Yunyun González Elcenit Quiñones Gladys Vargas por ahí está también Gladys Nayeliz y también Cristian Ramos seguimos por aquí con Yolanda Elisa Colón Lilian Hernández Daisy le dicen bombón Ave María Alberto Marrero Sashira Yaneiza López Antonio Janet Siares Josefina Torres Nayomi Núñez Lizabeth en la siguiente gráfica tenemos a Mario Ruiz le dicen Moyo Jacqueline Morales Bruni Oscar Díaz Kenny Santiago Joel Concepción María Ortiz y Abel Ortiz el capitán Luis Alberto también tenemos a Tony seguimos con Daisy Vázquez Hermenilda Morales Irán Chacón la penúltima gráfica para felicitar a Ricardo Velázquez Débora Correa Alison Nair Alexander Torres Joel Antonio Sheila Araceli Sortiz Paula Flores Cecilio Luz Delia Evelyn Flores Juan Conde y la última gráfica de este primer segmento para felicitar a Maricel Álvarez también tenemos a Heriberto Ortiz tenemos a madre e hija Ani y Anivis seguimos a Alondra Drobets Yamil Saotero William Becerril Denise de los Santos tenemos a Cristina Molina Lueisha Ortiz felicitamos por ahí a Kali Ortiz también a Alondra Marí Nayan Cail Evan Javier Daliani Fuentes Stephanie Marita también está de celebración y Fiorelli Romero así como Nayeli Zair y Javier Rivera le dicen bala estará como una bala tenemos por ahí a Yannick Pérez también a Enieris Rolón de Corozal Jomet está de celebración 11 años de vida un chico especial que me dicen que es una bendición para toda su familia tenemos a Aiden Yaren también tenemos a Alani Ortiz Josian André Guerriel también tenemos a Camila Sofía Gabriela Miranda Josué Alvarado Nathan Abreu así como Elizabeth Candelario seguimos con Ura Joan Gabriel Andrea Hernández Soleil le dicen sol tienen a Daniel Mateo también Derek Barbosa Mikael o Michael por ahí está Mateo Jacob José los hermanos Orlando y Derek Lanzot también tenemos a Benji Xavier y también Jaime Hernández en la siguiente Andrea y Fabián celebran 13 años Amy Victoria Victoria Sofía Emanuel Rosado Ian Rivera Edialis Cristal Adriana Pamela Alondra Michelle Alanis del Mar Keliani también está de celebración Alondra Michelle y Carolina que también está de celebración tenemos a Siul Jesús por ahí está Alison Fabiola Soé Nomar por ahí está los primos Xavier y Yabieli Isair Rivera Zarek Asiel Ángel Bravo Félix Puig Yeriana Soé Amanda Sofía Sinia que está también de celebración en la siguiente por aquí tenemos a Ian Javier Evian Yelis Lesmiar Soé Yanzariel Keishla Negrón Aiden Yoniel Sian Alomis Yaisel Andrés y Roger Malave Daniela por ahí está Yianiel está ahí Yadrian Trinidad seguimos con Zabdiel de Orocovis Jessica Rodríguez Carolina Martínez Juan Emir Jocelyn Molina Alejandro Yair Dilaini Nair Danais Alondra Paola Alexandra Yair García Siri Yanet Kenny Santiago que también está de celebración estamos casi acabando por aquí la penúltima con Carol mira se llama Carolina Marchan y es la hija del licenciado Rubén Marchan felicitaciones para ella también está Víctor Guillermo Kevin Ortiz Valery Sintrón David Cortés Kaisley Sofía Yairi Soe Yadier Martínez Jill Mari y Jail Mary y Jailin que yo creo que se felicitó hace un rato Miguel Cabezudo Alberto Carlos y su hijo Sebastián Alberto Luz Delia y ahora sí la última gráfica de este segundo segmento para felicitar a Sol Merced de parte de Abelardo hija de Abelardo también tenemos a Soely que cumple 5 años y Jailin Pagan recuerden que a las 8 y 20 la felicitación para los cumpleaños seniors de 65 años o más así que ¿qué está pasando? estamos por ahí cuchillando estamos cuchillando cuchillando ¿todavía no entras a los seniors? no todavía el año que viene no todavía el año que viene me envían la tarjetita de ella y al pie no 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 y te felicitamos en el Tite Aiza seniors en las 8 y 20 el tiempo que va a representar en ese grupo mi papá me lo dijo coge la tarjetita para que coja los descuentos nos fuimos con el cambio mañanero espérate que yo entro ya lo envié mi foto a Tite Aiza en donde cantará te felicitará si no te siento tú gustarás con Tite Aiza con Tite Aiza cuidado dale fuerte fuerte Tite Aiza y él no para aquí ahora me lo envié mi foto a Tite Aiza ¡Eto!